Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Hoy decidí dejar todo lo que me hace mal. Hoy decidí cambiar dolor por felicidad. ¿Y tú qué decides a las 10 de la mañana de este riquísimo jueves? Recuerda que lo que decidas en este momento, pintarte una hermosa sonrisa en el rostro, padrísimo. ¿Qué decides? Quitarte un poco de la carga enorme que ahí traes y que te estorba, pero no te das cuenta nada más de repente como que volteas, te ves en el espejo y dices, ¡Ay, traigo cara de mucha carga! Bueno, pues tú decides. ¿Cómo vamos aligerando la vida? Ojalá que en medio de todo lo que pasa. Sí, porque claro que están pasando cosas y no se trata de negarlas. Se trata de que tomes la decisión de que con todo y todo decidas estar bien. Estar, porque sí estás vivo, pero luego no se nota. Estás vivo, estoy viva, pero me estoy queja y queja. Estoy viva, pero nada me gusta. Estoy viva, pero no me cuido. Estoy viva, pero no me lo demuestro. Entonces, ¿qué te parece la propuesta hoy con esta canción que mi equipo de producción nos regala esta mañana? Es Iván Torres y así se llama la canción Hoy Decidí. Y sí me doy cuenta que las canciones permean. Hoy me decía Adelina Vázquez, nuestra querida amiga allá de Veracruz, dice, es que la canción de ayer me llegó al corazón y hoy la vengo, cante y cante y cante y cante. Me encanta. Y me mandó unas fotografías del amanecer en el puerto de Veracruz, que yo decía, Dios de mi vida, ¿qué es esto? Bueno, pues si de donde tú vives no se ve el amanecer, búscatelo en la foto. Búscate ahí un amanecer bonito, póntelo en la cámara, póntelo. O si alguna vez viviste alguno, pues tómale la foto y ponlo por ahí donde lo veas. Y ese es tu amanecer. Gaby Pérez Irla seguramente vio un amanecer hermoso porque está, mira, con la pila todo lo que da y viene a hablarnos de un tema sumamente importante. Gaby Chula, ¿cómo estás? Hola, mi Janet, feliz, feliz de estar con ustedes. Qué bonita canción y soy una partidaria de la decisión, ¿sabes? Tú no escogiste lo que te pasó, pero ¿qué vas a hacer con eso? Esa es la decisión que tenemos que tomar. Así que estoy muy contenta. No voy a amanecer, pero en la tarde me busco una atardecera como de lugar, que son mis favoritos. Y fíjate que además en esta época, todo octubre, noviembre, diciembre, ese atardecer es muy bonito, te cubres y disfrutas el atardecer. Mi Gaby Chula, me encanta que vengas y que hablemos del tema que propones hoy. Está muy interesante porque algunos dicen, no sé si creer o no creer en el destino. Algunas personas piensan que sí, ya está todo marcado. Yo creo en el destino. Ayer me estaban haciendo una entrevista a mi hermosa Pamela Jan, gracias Pamela, y me preguntaba, bueno, ¿y tú por qué estás haciendo lo que haces? Le digo, yo sí creo en el destino porque mi mamá dijo que sí a la invitación que me hicieron para ir a la televisión. Y ya estaba, yo digo que ya estaba destinado, pero no sé, tiene tantas aristas del tema que yo quiero escuchar lo que tú nos preparaste hoy, Gaby, porque así es como cambio mi percepción de las cosas. Te escucho, mi Gaby Linda. Mira, el destino es siempre el culpable o el villano de lo que nos pasa. Muchas personas siempre están responsabilizando al destino de todo. Y a veces hay que separar lo que son mis elecciones, mis decisiones de lo que es un destino. Tal vez, Janet, solamente haya tres cosas muy claramente marcadas por el destino. La primera es cuando naces. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú de todas las combinaciones posibles que puede haber de espermatozoides y óvulos? ¿Por qué tú en ese momento, en ese instante, lo que te hizo ser tú? Y eso es totalmente aleatorio. Tal vez así tenía que ser. ¿Cuándo naces? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia de tu familia? ¿En qué situación económica? ¿En qué situación mundial? Todos los bebés que están naciendo ahorita en pandemia, ¿no? Son como, para mí, son, no sé, una reafirmación de que las personas siguen creyendo en la vida. A pesar del mundo como es, quiero tener un hijo. El amor sigue aquí. Pero bueno, ese puede ser el primer punto del destino. Luego, Janet, ¿de qué te enfermas de gravedad? Porque, pues, obviamente creemos que nuestros hábitos van a determinar nuestras enfermedades. Pero no siempre es así. Porque yo conozco personas que en su vida han fumado y tienen cáncer de pulmón. Y otros que son alcohólicos y su hígado está perfecto. Entonces, no siempre hay una relación entre cuáles son mis hábitos, mi estilo de vida y de qué me enfermo de gravedad. Claro que si me salgo con el cabello mojado y hace frío, pues me voy a resfriar. Eso es lógico. Pero estoy hablando de enfermedades graves como el COVID ahora. Uno no escoge que te dé. Hay personas que salen y tienen más riesgo y no les da. Y personas que están metidas en su casa y prácticamente no salen a nada y se contagian. Creo que eso también tiene que ver con un destino. Y finalmente, la última carta del destino es ¿Cuándo morimos, Janet? Hace muy poco vimos en las noticias este caso que se cayó el puente peatonal. ¿Lo habrás visto? Sí. No, no, no. Qué impresión. Parece una película, ¿no? No puedes creer que esto esté pasando en la vida real. Pero no hubo muertos. No hubo muertos porque no les tocaba. O sea, es increíble cómo cayó el puente y el carro que estaba aquí, un carro blanco. Si hubiera estado estacionado 30 centímetros adelante, queda totalmente aplastado. Entonces, decimos en México, cuando te toca, te toca. Ni aunque te pongas, ni aunque te quites. Nadie se salva de la raya. Entonces, desde la tanatología, Janet, esos son los tres únicos momentos en los que el destino sí está muy marcado. Ándale, pues aquí nos das pauta para entender y hacernos responsables de nuestras decisiones, como decíamos al principio. Porque si no, pues ya viva la vida, no hago nada. Finalmente ya todo está escrito. Y no es así. Claro, sabes que los jóvenes, Janet, que ya sabes que cuando vienen a terapia, te argumentan mucho. Me encanta la terapia con los jóvenes. Pero un día un chavo me dijo, bueno, pues si ya está todo escrito. Y además dicen que mi papá me cuida desde el cielo, pues yo ya me puedo relajar y hacer lo que sea. Le dije, no, 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 no. Está muy romántico mi papi, me cuida desde el cielo. El reflector que tu papá tenía puesto sobre ti. Hoy tú tienes que iluminarte, hoy tú tienes que cuidarte esa parte. Y toma buenas decisiones, porque a lo mejor sí, el cuándo te mueres está marcado. Pero el cómo vives depende de tus decisiones. Si tú tienes un accidente porque vas manejando tomado y te quedas sin poder volver a caminar, no me digas que eso era el destino. Porque eso lo buscaste, te lo trabajaste y vas a tener que vivir el resto de tu vida con eso. Eso es importante revisarlo porque hay que hablar del tema con la familia. Porque como dices, los chavos piensan así, pero también muchas personas adultas y adultas mayores. Seguimos creyendo que el destino es todo, pero lo culpamos y nos la vivimos ahí peleadas con ese destino que nos marcó y nos hizo tal, tal, tal destino que yo me casara con este hombre o que yo me hiciera novio de este que me hizo tanto daño. ¿Cómo la ves? Mira, ese punto en especial, Janet, me interesa mucho tocarlo. Porque hay unas frases mexicanas o, bueno, nacionales, digamoslo, que son muy, muy sabias, pero hay otras que nos confunden. Y eso de matrimonio y mortaja del cielo baja no es cierto. La muerte sí, la mortaja sí, pero el matrimonio, a ver, tú lo escogiste. Si no te gustó, si salió mal, no me responsabilices al destino, porque hasta anduviste de novia con él. Tenías tiempo para haberlo escogido, pensado bien. A lo mejor no te mostró todos sus colores cuando lo conociste, pero hazte cargo de esa decisión. No es el destino, no es el destino. Y lo que tú comentabas, muy bonito, que tu mami dijo sí a esa primera invitación que fueras a la tele y te abrió una puerta a una vocación más que a un destino. Porque estos 39 maravillosos años que tienes ahora aquí en el programa, pues imagínate si no han sido constancia, trabajo, disciplina. Tampoco le vamos a dar el mérito al destino. Tienes razón. No, los 60 y tantos trabajando en los medios que desde entonces, ¿no? Pero sí tienes razón en cuanto a que uno tiene que recordar, regresar a esos momentos en los que dijo, entre esto y esto, pues esto, órale. Sabiendo que vas a perder algunas cosas, pero decides, vas a ganar otras, pero claro que vas a renunciar. Decidir es renunciar a muchas cosas. Y todos los días decidimos un montón de cosas, Gaby, por todo. Bueno, hasta que, ¿qué te vas a poner ahí frente al clóset? Dices, ¿qué me pongo? ¿Qué desayuno? Todo, todo, todo es producto de mis decisiones. Y luego no las hacemos tan conscientes, Gaby. Es cierto, y me encantó como lo dices. Hoy decidí por mi blusa de mil bolas y renuncié a la blusa naranja, ¿no? Así es. Así es la historia. Claudia, quédense con nosotros porque Gaby nos va a llevar a puntos muy interesantes porque si ya sé que un día me voy a ir, porque todos nos vamos a ir algún día. Lo que pasa entre que nací y entre que me voy, que para algunos podrán ser 100 años, para otros serán 6 años, 2 días, no sé. Pero ya cuando tienes conciencia, tendríamos que, y tú nos has hablado de proyecto de vida y nos has hablado de muchas, muchas cosas. Hoy vamos a trabajar algo muy interesante con Gaby en el siguiente bloque de La Mujer Actual. Sigue a Gaby. Ya sabes, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, arroba Gaby Tanatóloga. Volvemos. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual porque fíjense que estamos trabajando algo muy interesante con Gaby Pérez Islas. Estamos hablando del destino, estamos hablando de que hay cosas que sí están predestinadas. Y Gaby decía, desde la tanatología está predestinado. A ver, Gaby, resumiendo brevemente, ¿el día en que nazco? Perfecto. ¿Por qué tú con estas características y en ese día, en ese momento? Esto lo estudia muchísimo también la numerología, la astrología, la combinación. ¿Cómo, cuándo naciste? ¿En qué momento? La energía que había en el planeta. ¿Cómo estaban alineados los astros? Eso sí es un destino. Después, ¿de qué te enfermas? De gravedad. De gravedad. Estoy hablando de enfermedades que puedan llegar a costarte la vida. ¿Y tu fecha de muerte? No todo es gen... Perdóname, no todo es genética ni hábitos. También hay un factor que algunos llaman suerte y otros llamamos destino. Así es. Y el momento en el que nos vamos, en el que decimos adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Eso también ya está destinado. Bueno. Eso también está marcadísimo, Janet. Y la vida nos lo prueba cada día. Cuando vi las escenas de este tráiler en la carretera Puebla, que se les fue encima a otros carros porque se quedó sin frenos. Y tú estás en la fila para pagar tu caseta y ¡guau! Te llegó la muerte. O sea, así. Y también vimos un muchacho que salió por el techo de su camioneta porque no le tocaba, ¿sabes? Porque no era su momento de morir. Qué impresionante. Ahora, Gaby, yo decía antes de irnos al corte comercial, entre que nazco y me voy, pues pasan un montón de cosas. Tú siempre nos invitas a organizar proyectos. Nuestra vida debe estar proyectada por nosotros y debemos trabajar en ello. El proyecto que nos trae Gaby a lo mejor suena un poco raro porque nunca lo había escuchado. Solamente contigo, Gaby. Dí de qué se trata. Sí. Es un proyecto de muerte, Janet. Y cómo me van a decir, no, 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 no estamos hablando de ideas suicidas, ¿eh? No es de cómo me voy a morir, sino cómo quiero llevar mi vida para el momento de mi muerte. Todos tenemos que tener un proyecto de muerte. Es decir, ordenadas nuestras cosas para que nuestra muerte no sea caos. Y dejemos a nuestros seres queridos en ese momento de nuestra muerte llorar y no estar como locos buscando tu acta de nacimiento, buscando a ver si tenías un seguro, si dejaste algo ordenado o no. Nuestra vida es nuestra hasta el último minuto de ella, hasta el último respiro. Y te tienes que hacer cargo de tu propia muerte. Ese es el proyecto de muerte, por un lado. Por un lado, es dejar todo organizado para que tu muerte sea el proceso que tiene que haber de tus familiares, sea fluido y no esté atorado porque no encuentran papeles, todo es un caos. Y en medio del dolor, tener que poner orden a esto. Y por otro lado, ¿cómo quiero llegar a ese momento cuando muera? Que ante la incertidumbre de cuándo será, tenemos la certeza de que llegará. Entonces, quiero llegar en ese momento sin deudas ni económicas, pero ojalá tampoco emocionales. Habiéndole dicho a todo mundo lo que siento, lo que quiero, los perdones dados, como las cuentas claras. No es ya empacada para partir, ¿no? Tampoco quiero que ya vivan con la maletita hecha. No, 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 pero en paz, Janet, en paz, que si la muerte llegara hoy y tocara mi puerta y me dijera, Gaby, vámonos, hoy diría yo, espérame, ahí venía la feria del libro de Guadalajara, que estoy emocionadísima con ir presencial otra vez, pero pues ni modo, si me toca, me voy, porque aunque siempre me quedaran cosas por hacer, tengo la satisfacción del deber cumplir. Y algo muy importante, Janet, que tiene que ver con eso que tú decías, la vida no puede ser un paréntesis entre que nací y me morí. Eso no es la vida. La vida es este trayecto, este viaje maravilloso en el que cuando yo me muera, tengo que poder decir, viví, fui feliz. Eso es lo más importante. Si tú ves un acta de nacimiento, Janet, tienes la certeza absoluta que a ese acta de nacimiento le va a seguir un acta de defunción. Siempre, ¿correcto? Así es. O sea, un acta de nacimiento va a tener un acta de defunción, pero cuando ves un acta de defunción, no puedes estar segura que la persona vivió. Puedes estar segura que la persona existió. Sí, existió. Exacto. Pero vivir es otra cosa. Y por eso hay que estar haciendo esos proyectos, el proyecto de vida. Por eso es importante que sepamos conducir el coche para que nos lleve a donde queremos y no a donde se le pegue la gana. Digo, hasta los que no llevan chofer, esos que, qué maravilla de esos autos, ¿verdad? Que van solitos, no va nadie sentado ahí y el auto ahí te va llevando sin problema. Pero le tuviste que programar a dónde vas. Así la vida, no hay otra. Y este proyecto de vida, de lo cual también habla Gaby, por eso insisto, tanatología es la mejor manera de entender cada instante de esta vida y vivirlo con todo y las pérdidas, con todo, con todo el paquetito completo. Pero viviendo el tiempo que nos toque estar aquí, le saca uno mucho más partido a la vida cuando entiende la tanatología, Gaby. Es correcto, Yaneta, es correcto. Porque uno nunca tiene un tiempo para decir, a ver, siempre que te encuentras con un amigo es, ¿en qué proyecto estás? ¿Y ahora en qué estás? Nadie te contesta, pues ahora mi proyecto es duelar a mi mamá. No, como que no lo ven como un proyecto, ¿no? Es como, no, bueno, pues eso sobre la marcha. Hay que darle tiempo a nuestros duelos para que entonces podamos vivir la vida, porque si no la maleta se nos va llenando de cosas no resueltas, de dolores, de tristezas, de agonías. Y yo quiero que cierren cada capítulo teniendo en vista a la muerte. Por eso este proyecto de muerte incluye que cuando esta llegue, yo quiero llegar tranquilo, quiero llegar habiendo vivido, habiendo conocido, como las memorias de Gabriel García Márquez, ¿te acuerdas? Que se llama Confieso que he vivido. Fíjate qué título, ¿eh? Confieso que he vivido. Pues ojalá que todos podamos llegar al final diciendo eso. Gaby, acabas de decir que te vas a Guadalajara. Estoy muy contenta porque, bueno, este año es muy significativo, porque son los 10 años de ese primer libro, ¿Cómo curar un corazón roto? Gaby, cuéntame qué día te presentas. Quiero compartirlo con el público. Bueno, tengo dos fechas muy importantes. El día 2 de diciembre voy a dar una conferencia en la FIL, una conferencia sobre duelo. Queremos dirigirnos mucho a los jóvenes, queremos hablarles de duelo y pérdida. Entonces voy a dar una conferencia el día 2 y el día 3 presento mi libro, todavía con un presentador secreto, todavía no lo puedo revelar, pero voy a presentar ¿Cómo curar un corazón roto? Ahí, entonces, ahora la mecánica es diferente, Janet. La gente tiene que meterse en internet y comprar sus boletos para la FIL con tiempo. Les aconsejo que lo hagan, vamos a evitar esas largas filas, vamos a hacer mecánicas diferentes, pero siempre será la fiesta de los libros, del encuentro del autor con su lector, que es lo más importante. Te cuento que ayer me avisaron que Convénceme de vivir mi novela se fue una tercera reimpresión y esa es la buena noticia que las personas están leyendo y lo agradezco en el alma. Así que los invito a la lectura y los invito a que escuchen mi podcast, Después de la Pérdida, donde muy pronto voy a tener este gran episodio donde Janet Arceo me acompaña para tener una plática muy significativa y de corazón. Así que, así se llama, Después de la Pérdida, en todas las plataformas de podcast y en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Bueno, Gaby, no descansa jamás. Acabo de ver el del doctor Eduardo Calixto que publicaste, creo que la semana pasada, salió muy bonito. Nuestro Eduardo. Nuestro querido Eduardo Calixto. Estar con Gaby, ser invitados a su podcast, ahí no hay otra más que abrir el corazón, porque nos invita a eso. Y las reflexiones de cada uno de sus invitados siempre dejan algo, dejan huella. Porque uno, por un lado está el invitado que siempre resulta interesante a ver qué nos cuenta, pero está Gaby que guía la plática y que siempre le da un significado a lo que está diciendo tu invitado. Y le vas encontrando, es como si hubiéramos ido a la terapia contigo. Y entonces le vas encontrando el significado a eso que uno dice. Y cuando volteas, ya se pasaron 45 minutos, Gaby. ¿En qué momento? Mi tiempo voló. Terminé y me tomé hasta una foto con el cuadro con mi mamá, porque dije yo, me quedé tan llena de amor. De veras fue una tarde lindísima. Gaby, y que te sigan, por supuesto, ¿sigues dando esta terapia individual? Porque hay mucha gente que me lo pregunta, dice, Gaby, está en todos los programas, ¿sigue dando terapia individual? Claro, claro. Yo creo que ahí es donde hago la diferencia en la vida de las personas. Doy terapia aquí presencial y doy terapia en línea también. Y pueden tener informes de esta terapia en tallertanatología.gmail.com tallertanatología.gmail.com y todas mis redes sociales, arroba Gaby Tanatóloga, que es donde me encuentran siempre compartiendo lo que hago, en lo que pienso y en lo que creo, como hago en las cápsulas también ahí con ustedes. Me encanta. Bueno, Gaby, y quiero recordar al público los títulos de tus libros, porque pueden ser el mejor regalo en esta Navidad. Si quieres regalar algo, nada como un libro, te vas a quedar con la persona a quien le regalas. Fíjate, está, ya mencionábamos cómo curar un corazón roto, que ahora está en edición de aniversario por el décimo año, desde que se publicó la primera vez. Está Elige no tener miedo, Librazo también. Está Viajar por la Vida. Está La Niña a la que se le vino el mundo encima. Otro libro que les recomiendo, pero de veras, es que todos, y todos se complementan, Gaby, que me encanta. Convénceme de vivir esta novela preciosa de la que hablaba. Ah, no, esa, esa, ¿sí, verdad? ¿Voy bien? Convénceme de vivir. Sí, esa es la historia de Bárbara del crucero. De Bárbara, la mujer del crucero. No, es una historia preciosa. Luego está Tu Camino para Sanar, 12 pasos para cuidar de ti, que les recomiendo. Este es en coautoría con otras amigas encantadoras que fuiste. Yo estoy segura que tú las fuiste juntando para hacer este libro, Gaby. Tú tienes mucho que ver aquí. Porque está numerología. Yo soy la responsable, como decía con la canción que nos puso Carmelina, son las decisiones que tomamos, y unirme a estas autoras para Tu Camino para Sanar fue una buena decisión. Pero una maravillosa decisión, y a todas las quiero y mucho. Mi Gaby linda, gracias por el tiempo de hoy y hasta la próxima. Hasta muy pronto. Gracias, volvemos. La radio de este país está de fiesta. Se cumplen 39 años de la llegada de la mujer actual a la radio mexicana. Mi querida Yaneta Arceo, madrina de mi corazón, deseo que este nuevo año que comienzas en tu programa sea lleno de bendiciones, de salud, y sobre todo de mucho éxito. Te mando un abrazo desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, a ti, a toda la familia de especialistas que conforman este bendito programa, pionero de muchos tantos que están en la radio de este país. Solamente una reflexión. La verdad es que encender el radio al momento de que está la mujer actual al aire es de mucha relevancia para los que sintonizamos este programa. Aquí encontramos más que en consejos, encontramos una mano hermana de los especialistas y de su conductora. Te mando un abrazo. Gracias por seguir iluminando la radio. Que Dios los bendiga a todos. Y desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, les mando un fuerte abrazo. Felicidades. ¿Y saben qué? Estamos juntos, pero seguimos comprometidos con la mujer actual. Un abrazo fuerte para ustedes. Bendiciones de su amigo Juanpa Macías. Besos, madrina. ¿Qué tal la voz de Juanpa? Tiene 17 años. Es un chavo que se ha sabido ganar el lugar en donde está en la radio allá en Chihuahua. Es muy maduro. Es un chico que se está preparando cada vez mejor. Es un estudioso. Y de verdad que me siento muy orgullosa de él. Juanpa, te mando un beso y gracias por estar presente en nuestro aniversario. Hoy es cumpleaños de Verónica de la Piedra. Chef, querida. Te mando un beso. Al rato te veo. Y además es cumpleaños de Humberto Cantú, el hombre del rock and roll, que a las 10 de la mañana siempre y por años y sigue estando en su canal, ahí metiéndonos a las vibraciones del rock and roll. Te mando un beso, Beto Cantú, otro hombre que siempre está presente en este programa La Mujer Actual y que aunque ha estado delicado de salud, dice que su felicidad, aparte de estar atendiendo su salud y la atención de su familia, etcétera, es estar trabajando. Qué bueno, cuando agarran el micrófono ya está difícil que lo suelte. Es su pasión. Te quiero, Beto. Te mandamos un beso. Y bueno, cámbiale la página, por favor, Lalo. Y ahora ponme una marcha. ¿Te la sabes? A ver si te sale. Ay, Chihuahua, cuánto apache. Es que esta marcha, híjole, ¿cómo ven? ¿Quién se casa? No me vayan a decir que quien está ahí en la pantalla por algo aparece tan guapa, tan joven. Bien, se me hace que hay boda. Gisela Méndez está con nosotros. Amiga querida, bienvenida, buenos días. Hola, gracias. Oye, no, pues ya hazme la buena, pero estoy segura que algún día vamos a escuchar tan, 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 tan. Y todos estos ocho tips que les voy a poner, también los voy a realizar. Venga, Gisela, ¿por qué las novias? Oye, pues si estamos en pandemia, ¿cuáles novias? Oye, ¿sabes qué pasa? Que me ha sucedido últimamente que me empiezan a buscar novias. Oye, pues es que estuvimos encerrados tanto tiempo que yo en este momento, vámonos a ser felices y allá, a cruzar los dedos y a poner los anillos y a casarse. Bueno, y está bien, claro, claro. Hay bodas que, la verdad, como la del fin de semana que costó muchas cabezas, estuvo complicada la cosa. Pero a ver, la boda hay que planearla, hay que planear todo. Y seguramente entre todo lo que hay que planear está la ropa. ¿Qué me pongo? Bueno, en fin, Gisela, tú eres la número uno porque eres consultora en imagen. Tú tienes tu empresa Imagen Integral y te la sabes de todas, todas. Dijiste ocho tips, ocho consejos para comprar tu vestido de novia y no acabar con, mamá, me prestas el tuyo a la hermana, ¿no? A ver, ¿qué onda? Mira, pero además acabas de decir algo bien interesante. Hay ocasiones en las que sí se puede reciclar el vestido y hay otras no. Entonces, vamos a ir comentándolo. El primero es ubica la hora y el lugar. ¿Por qué? Porque me ha tocado que las chicas dicen, ay, es que yo siempre quise ser una princesa. Sí, pero te casas en la playa. Y entonces, en la playa hay otro tipo de princesa. Como la sirenita. Exacto. Hay que usar unas telas más suaves, más ligeras, más fluidas. Entonces, lo primero, lo primero es ubica bien dónde estás, el lugar donde te vas a casar y la hora. No es lo mismo que te cases en la mañana donde necesitas menos brillo que en la noche donde sí requieres un montón de brillo. Entonces, primero vamos a ubicar hora y lugar. Ya que tenemos eso, nos vamos a ir con el estilo. Tu estilo y el estilo de la boda. O sea, ¿a qué me refiero? Que a lo mejor tú eres una chica bo, chic, que le gusta todo lo bohemio, todo lo hippie, pero te vas a casar en la noche y en un salón. Entonces, es completamente distinto ese vestido. Entonces, tienes que buscar un vestido que lleve más pedrería, que lleve más trabajo. Y a lo mejor no algo tan ligero como lo eres tú. Entonces, si no te gusta tanto trabajo, entonces ubica tu boda a otra hora o también tu vestido. Entonces, sí es importante porque, ¿sabes qué me ha pasado? Que hay chicas, por ejemplo, que quieren un tipo de vestido y no les va. O sea, tienen, por ejemplo, los brazos gorditos y lo que ellas quieren es unas mangas muy largas. Y dices, híjole, las mangas largas lo que hacen es que se te vea el bracito de tamalito. Entonces, hay que evitarlo, ¿no? Y entonces, se me ponen necias y dices, ya cuando se prueban, que esa es otra, que ahorita vamos a ir. Ah, bueno, la tercera, que es tu cuerpo. Tienen que aprender muy bien qué es lo que les va. Y, híjole, pues si estás un poquito llenita, pues sí hay que tener, hay que enseñar a mostrar piel. Y ya lo hemos platicado aquí. Hay que mostrar piel. Si tienes, pues ahora sí que eres de pie, eres curvy, tu figura es curvy, hay que mostrar cuello, hay que mostrar los brazos, que no nos dé pena, ¿sale? La cuatro tiene que ver con la tres, que es el cuerpo y vamos con la hechura. A ver, los vestidos de novia, aunque no lo crean, van, se crean desde seis meses hasta un año. Entonces, si tú te vas a, ahora sí que, de verdad, de las cosas primeras que tienes que hacer es buscar tu vestido. Porque si es muy elaborado, se llegan, de verdad, Janet, hay unos trabajos increíblemente hermosos de vestidos que sí necesitan seis, siete, ocho meses y un año. Entonces, de verdad, córranle. O sea, no es, no es, de verdad, no es presionarlas, pero ya ten en cuenta que lo tienes que mandar a hacer con todo lo que te estamos comentando. Cinco, acércate a los profesionales. O sea, nada de que, ay, es que, fulanito de tal, alguna vez hice un vestido y yo quiero. No, 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 acércate de verdad a un consultor de imagen como puede ser conmigo, arroba tu imagen. Gisela Méndez, claro. Pero también, por ejemplo, si te vas a, mira, a maquillar, por ejemplo, la chica de la playa. Oye, es que quiero así mi maquillaje perfecto. Y dices, híjole, ¿qué crees? En la playa lo que necesitas es cuidar muy bien tu cutis para no maquillarte. Claro, la humedad te va a comer el maquillaje. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, desde que dices que te vas a casar en la playa, cuidar tu cutis, porque no va a haber maquillaje que te dure con el baile, con la humedad, con los abrazos, con los besos. Entonces, tienes que cuidar un montón tu piel. Entonces, necesitas otros requerimientos. Entonces, es súper importante que te acerques a los profesionales. Entonces, después, para ir a conseguir tu vestido de novia, te voy a pedir que vayas con una o con dos personas. De verdad, entre menos personas vayan contigo, mejor. ¿Por qué? Porque evitamos el, ay, es que fulanita me dijo que no se me ve bien esto. Ay, es que fulanita me dice que no se ve bien. Ay, es que a mí no me gusta. Y es que sí. Y ¿sabes qué? Lo más importante en un vestido de novia, exacto, es que a ti te guste, que tú te sientas cómoda con él. Entonces, te pierdes en que, ay, le quiero dar gusto a mi mamá. Ay, le quiero dar gusto a mi hermana. Es que, no, 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 no. A la primera que le tienes que dar gusto es a ti nada más. Y que tú te sientas cómoda. Y hay algunas cosas que sí puedes ceder. Por ejemplo, mi mamá siempre me ha querido ver con vestido largo. Pues, ponte el vestido largo, no va a pasar nada. Oye, que mi mamá siempre me ha querido ver con un velo. Pues, si puedes ponértelo, ponte, o sea, no pasa nada, ¿no? Y, este, sin prisa, el número siete, sin prisa. Si ya le vas a dedicar una o dos horas a buscar tu vestido de novia, dedícaselo a ese vestido. O sea, no vayas, ¿sabes qué? Tengo una cita a las once, tengo una cita a las doce, tengo cita a la una. No, 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 no. Yo soy de la idea que le dediques entre una hora, hora y media a cada tienda. Y que vayas tranquila y con las personas, como te dije, dos personas, y que también les guste ir a buscar el vestido, porque si no te van a dejar colgada. Y, por último, ve sin expectativas. Eso se escucha muy extraño, pero déjate sorprender. Y déjate sorprender por algunos diseños que a lo mejor tú dices, ay, yo nunca me he puesto esto. Póntelo, póntelo y vas a ver que es una gran sorpresa para ti. Me encanta, está buenísimo el tema. Y claro, si hablamos de profesionales, ahí está Gisela Méndez. Yo sí les recomiendo, como personal shopper, es fuera de serie. Lo he vivido y me encanta. Es más, la blusa que me puse para el aniversario fue una doradita, y no me la había estrenado de cuando fuimos a aquella tienda, que ya ni existe esa tienda, fíjate. Te juro, así fue. Busquen a Gisela Méndez. ¿Cuáles son tus redes, amiga mía? Arroba Gis Imagen, me pueden seguir, imagenintegral.com.mx y al teléfono 55-1474-9382. Arroba Gis Imagen, y a crear todos los días la mejor versión de ti. Fíjense que cuando entramos a esa tienda, cuatro letras nada más. Saks, ya ni está, ya ni está, amiga, ya ni está. Y le dije yo, no, Gisela, no, tú estás loca, yo aquí no. Pues, ¿cómo voy a comprarme aquí una blusa? Espérate. Pues entramos y empezó a buscar y encontró cosas de precio que yo no podía creer en esa tienda. Y todavía tiene la etiqueta. Bueno, no se la he quitado, evidentemente. Pero fue de esa tarde maravillosa que nunca voy a olvidar. Te quiero, Gisela, eres una profesional. Besos. Mucho más. Cuídense mucho. Adiós, amiga. Me voy al corte, regresamos con más de La Mujer Actual. En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55-51-66-3405 y 800-800-1470. Mi cubrebocas, la cubrebocas hay que poner. Claro, este está más mejor, mira. Este que dice Janet Arceo y La Mujer Actual. Me oigo rarísima, ¿verdad? Porque traigo puesto el cubrebocas. ¿Ves? Ahí te das cuenta que sí es de tres capas. Este no está delgadito, no, hombre. Está grueso, está padrísimo. Y sí puedes respirar. Ya lo probaste, ¿verdad, Lalo? ¿Verdad que sí nos deja respirar? ¿No se pega? ¿No es de esos así que te lo pones y entonces empiezas a...? Ajadear. No, 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 no se pega. No sé nada. Está muy cómodo, está padrísimo. Y tengo cubrebocas que mandé a hacer para mi público de La Mujer Actual. Ahí está mi Lalo. Luego le toman foto a Lalo, por favor, con su cubrebocas. Quiero ver a mi equipo con sus cubrebocas. Bueno, pues, en este momento, hoy nos toca regalar a redes sociales, ¿verdad? Vamos a regalar hoy Facebook y Twitter. Vamos tres dobles por Facebook y tres dobles por Twitter para el público de La Mujer Actual que me deje saber algún testimonio de por qué el programa La Mujer Actual les ha dejado algo en el corazón. ¿Para qué te ha servido escuchar el programa? Yo no sé si me escuchas hace tres días o hace 30 años o hace, no sé, 15, qué sé yo. ¿En qué te ha servido? Ahí escucho los testimonios y, por supuesto, habrá estos ganadores de cubrebocas de La Mujer Actual. Me encanta y ya se los quiero ver puestos. Y luego se toman foto, ¿eh? Por favor, se toman foto y nos la mandan a nuestras redes sociales de La Mujer Actual. Bueno, fíjense que en los siguientes minutos, en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia, vamos a entrar a platicar con Daniel Messino, este hombre que ha encontrado la mejor manera de llevarnos por el camino de la meditación, de yoga. Y ya sea que seas una persona muy ocupada o no, ya sea que seas muy joven o que seas una persona de la tercera edad, que todos podamos encontrar paz en el corazón a través de la meditación. Daniel Messino es escritor, acaba de regresar de Dubái, estuvo allá, ya nos contará cómo le fue. Allá está Javier Camarena, porque ayer fue el Día de México en Dubái. Ya ven que hay ahora muchísimos países que están allá presentando lo mejor de su país. Y ayer México hizo un gran, gran papel en Dubái. Y Daniel Messino fue a presentar su novela. Creo que ya se va a traducir a más idiomas. Estoy muy contenta de todo lo que haces, mi querido Daniel. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, querida Janet. Gracias y estoy muy contento porque yo creo que te lo he dicho públicamente, pero hoy lo reitero que todo lo que el atreverme a escribir, a lanzar y todo esto, te lo debo muchísimo a ti, porque cuando publiqué mi primer libro, date un break, te diste cuenta, me invitaste. Y pues bueno, de ahí no he parado. Entonces, la magia que tú haces en las personas es impresionante. Eres como este catalizador para expandernos, para crecer y para alcanzar nuestros sueños. Y esto voy a estar eternamente agradecido contigo, Janet. No, bueno, y es que ese libro, Dani, gracias por lo que dices. Pero es que en verdad ese libro fue escrito de todo corazón. Ese primer libro de mi amigo Daniel Messino, que les recomiendo a que lo adquieran, date un break. Luego sacaste Meditación para una vida plena, que es el tema del que vamos a hablar. Buenos días, abril, que ya se está traduciendo a muchos idiomas. Y ese libro lo está llevando a viajar por muchos, muchos países. Es una novela preciosa. Buenos días, abril, estás en Delhi. Y luego sacaste Respira, medita y recupera tu felicidad. Tú eres el creador de todo este concepto de yoga en tu empresa. Y hoy nos vas a llevar a la meditación. ¿Por qué a ti te ha dado una vida plena y feliz la meditación, Daniel? Fíjate, Janet, que para mí la meditación se ha convertido como este refugio emocional donde ante los tiempos, sobre todo, que hoy vivimos, me ha permitido como regresar y no perderme. Porque, evidentemente, como muchos de nuestros radioescuchas, he tenido, pues, pérdidas muy lamentables. Y también todo este entorno de incertidumbre, provoca avidez. El tema, pues, desde lo más práctico, la economía, hasta el más emocional, que es el confinamiento, el no poder ver a tus seres queridos, pues, te lleva a experimentar miedos. Y los miedos son naturales a todo mundo. Es decir, no hay alguien que no experimente el miedo porque el miedo es una reacción, digamos, que es un mecanismo de defensa, de decir, oye, cuidado, eso te puede causar un daño. El tema es que muchas veces nos quedamos anclados en esos miedos y no permitimos, no nos permitimos seguir adelante. Entonces, para eso, la meditación se ha convertido en ese refugio, en ese espacio de donde yo puedo observar y dedicar a estar conmigo, que al final de cuentas, somos nuestra mejor compañía a la mente y nosotros somos quienes nos acompañamos en este confinamiento. Entonces, hay que mantener esta claridad y a través de la meditación, si puedes tú comenzar a generar una una conciencia del testigo, de empezar a observar que todo eso que es muy complejo de los tiempos que estamos viviendo, por más complejos que sean, siempre surgen, se sostienen, pero van a desaparecer. Y hoy, y en ese sentido, yo de repente, mientras estaba allá en Dubái, yo decía, o sea, no podía expresar otra cosa más que gratitud, es decir, dentro de todo, los pesares de estos dos años, que han sido duros para mí como para todos, es decir, el practicar yoga o meditación no te exime de evitar sufrimiento, pero sí te ayuda a tener una vida más plena y más feliz. ¿Cuál es el propósito de la meditación? El propósito de la meditación es permitir anclarnos y desarrollar esta conciencia de observar la vida, sobre todo los factores externos, como lo que realmente son. Todo, todo está en constante cambio. Esa es una cualidad que se llama Paranimavada, que es que todo está cambiando. Es un término en sánscrito que lo enseña el maestro Desikachar y que habla sobre que todo, como nosotros mismos, nacemos, crecemos y vamos a trascender. Lo mismo pasa con los pensamientos, con las emociones, con los bienes, con los trabajos. Todo está en constante cambio. Esto significa que nosotros podemos cambiar y podemos generar espacios de un mayor bienestar, pero siempre y cuando sí estamos conscientes. No podemos cambiar nada que no podemos apreciar. Y la meditación te permite que no veas con los ojos de la víscera, que de repente dices, ¡ay, no! Y entonces ahí todo se vuelve muy complejo, ¿no? Y es mucho más sencillo para la mente poder anclarse en el me dijo, me hizo, me esto, me lo otro, me ah, 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 que decir, oye, voy a buscar una situación creativa desde la calma. Y para eso meditamos, pero solamente lo podemos lograr si tenemos una práctica continua, una práctica, no digamos rigurosa, porque no se trata de un rigor, sino de un goce, un goce, de encontrar el goce en la práctica, de practicar por lo menos tres veces a la semana. Eso no sabes cómo me ha ayudado a mí. Y por eso yo quiero iniciar como una gran cruzada todo este año de meditación, de invitar a que la gente medite. No tiene que ver con un dogma, tiene que ver como que somos meditadores urbanos, para darle a la mente esa calma que nos permita ser seres más plenos, pero sobre todo más felices, porque ese es el derecho que tenemos todos nosotros, de vivir en un estado de paz, de contentamiento, a pesar de las circunstancias, porque lo de afuera no podemos nosotros controlarlo. Pero así como lo dice Daniel, es mucho más fácil, porque si no, uno piensa que te tienes que convertir en monje zen para lograrlo. No. Él acaba de decir en lo urbano, en lo cotidiano, y ahí es a donde se va a meter la meditación y te va a dar de verdad una paz. Yo te invito, por cierto, estoy muy contenta Daniel, ¿qué crees que me enteré? Que sacas un nuevo libro y que lo vas a presentar en la fil de Guadalajara. Danos toda la información, porque en Guadalajara nos están escuchando nuestros amigos. Cuenta, cuenta. Por favor, y tú eres la primera que lo sabe de los medios públicos porque eres mi madrina. Y fíjate que el libro de meditación para una vida plena nunca había salido, digamos, a librerías, pero gracias a unos editores de una casa editorial que se llama Amtalay Publishers, decidieron lanzarlo al libro y como la otra editorial Panamericana que había publicado el libro de Respira Medita cerró por la pandemia, decidieron los derechos y entonces ahora vamos a ofrecer los dos para dar una introducción completa a la meditación con este tenor de ser meditadores urbanos. Entonces, la presentación va a ser el día de mi cumpleaños, o sea, más difícil no puede ser. 28 de noviembre. 28 de noviembre a las 8 de la noche en el Salón A del Zona Internacional allá en la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, yo los espero, el libro va a estar ya distribuido en librerías a finales de noviembre y en el stand, ahí lo van a poder encontrar. En el stand de 14, de 14 de Antaday Publishers y pues yo les agradezco muchísimo, Yanet, porque tú eres mi madrina. Te adoro. Eres la reencarnación de Lashmi, de la buena fortuna en mi vida. ¡Cómo te quiero! A ver, Dani, déjame, ¿puedo regresar con Daniel Mecino? Voy a regresar unos minutitos más con Daniel Mecino después del corte comercial para volver a dar los datos, dar sus redes sociales y para que nos deje brevemente algo que nos invite en medio de todo esto que ocurre a tratar de estar en paz. Siempre nos lleva a respirar y me encanta que lo hagamos aquí en el programa La Mujer Actual. No te vayas, regreso con Daniel Mecino a este programa. Síguenos en Twitter arroba La Mujer Actual Conéctate y Opina Si no le crees si no le crees empieza a vivirlo sigue a Daniel Mecino en sus redes sociales medita con él es tan fácil y ya sale el libro Meditación para una vida plena y feliz recuerda que va a presentar en la Feria de Guadalajara domingo 28 de noviembre su cumpleaños a las 8 de la noche en el Salón A Área Internacional de la Expo Guadalajara y para todos los visitantes a la fil les recuerdo que los libros de Daniel Mecino si es que les falta alguno estarán disponibles en el stand B B de Bonito B14 de Amtalay Publishers en el área nacional y pronto estarán en librerías a nivel nacional tus redes sociales ¿cuáles son mi Dani? Por favor los espero en arroba yoga en tu empresa tanto en Twitter como en la página de yoga en tu empresa punto com ahí van a encontrar contenidos los videos y únanse a esta cruzada de meditación como meditadores urbanos gente que que tiene que salir a trabajar a vivir o que se queda en casa y pues meditemos juntos esa es mi mi cruzada que yo voy a iniciar a partir del día de mi cumpleaños y ese ciclo va a ser dedicado a eso y por lo pronto y antes de irnos de esta sección invitarnos a a respirar a respirar a respirar Dani déjanos una respiración hoy llévanos a ese punto que al aprenderlo hoy contigo en el programa lo pueda yo repetir y decir ah que rico que bien me siento Dani si yo lo que te voy a pedir es nosotros generalmente tenemos un ritmo de respiraciones por minuto hoy te voy a pedir que todos los días con un contador un reloj en mano trates de hacer ocho respiraciones por minuto inhalando muy lento exhalando muy lento por las narices es muy importante que tu postura sea firme y esta respiración te va a llevar a un estado de calma y manejo de la ira que ahí te cuento todos van a decir wow que te pasó y es muy natural ocho minutos ocho respiraciones por minuto entonces inhalas exhalas una inhalas exhalas dos inhalas exhalas tres hasta que cumplas ocho respiraciones y eso te va a va a mejorar tu sistema nervioso y va a reducir tus niveles de ira sobre todo eso de que te enojas ah pruébalo vas a ver vas a ver algo muy interesante que dice Ricardo Iris que seguramente conoces es un magnífico autor de libros en su libro de la salud dice que si respiras más lento vivirás más años entonces empiezas a hacer estas respiraciones profundas acuérdate que respirar no quiere decir subir los hombros de hacer no 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 respirar profundo es que sientas que el aire pasa casi por tu garganta casi suena no Dani exactamente exactamente es el pecho abierto la espalda recta y estás inhalando y exhalando por la nariz de hecho cierro nada más los yoguis dicen que venimos con un número de respiraciones asignados cada uno de nosotros entonces para qué te las sacabas alárgalas exactamente eso me encanta cuando nos lo dices porque luego nos las agitamos cuando nos agitamos cuando nos ponemos muy nerviosos empezamos a esas respiraciones rápidas y en ese instante te debe caer el 20 vale la pena que me esté acabando la vida en este instante por lo que está pasando y automáticamente empiezas con esas inhalaciones largas y profundas y esas exhalaciones largas y profundas Daniel 8 respiraciones 8 respiraciones por minuto te quiero mucho Dani hasta la próxima yo también un abrazo a todo el auditorio y felicidades gracias por existir que lindo vámonos a lo que sigue Carmelina cinéfilo a la vista hoy en la mujer actual la presencia de José Antonio Valdés Peña crítico de cine director de la escuela de cine y televisión del centro de estudios en ciencias de la comunicación campus pedregal que alegría saludarte José Antonio tenerte aquí en el programa y escuchar lo que preparaste para ver buen cine te escuchamos hola querida Janet muy buenos días estoy aquí contigo y me da mucho gusto pues como siempre traer a nuestros amigos lo mejor de las recomendaciones para ver buen cine este fin de semana y pues en el mes de noviembre estamos acostumbrados a que llegue a nosotros una de las fiestas grandes de la Cineteca Nacional me refiero a la muestra internacional de cine que arriba a su edición número 70 y que además pues en esta ocasión es muy especial porque también se celebran 50 años de que este evento que ha formado a muchas generaciones de cinéfilos a lo largo del tiempo y el espacio pues se organizó por primera vez en 1971 en el cine Roble y pues desde ahí desde ahí se ha venido haciendo una historia importantísima acerca de la muestra internacional de cine en esta ocasión pues no es la excepción y la muestra se trae para todos los cinéfilos que quieran verla pues una programación estupenda pues mira empezando por un clásico del director ruso Andrei Tarkovsky me refiero a la película El Espejo donde pues este gran director uno de los más grandes de la historia del cine un poeta del cine en toda la extensión de la palabra pues nos narra una historia que parte de la historia de su madre la historia de su niñez y algunos otros aspectos que nos llevan a ver cómo era la vida en la ex Unión Soviética una película que tuvo problemas con el aparato oficial de cine que consideró a la película elitista para el pueblo ruso pero al contrario realmente lo que hacía Tarkovsky era contar a través de imágenes hipnóticas casi alucinantes pues como el presente el pasado y la memoria se pueden ir fusionando de una manera muy especial eso también pues nos lleva a otras películas importantes por ejemplo Habitación 212 del francés Christophe Honoré donde tenemos a un personaje una mujer que pues está comenzando un momento importante en la vida y después de 20 años de matrimonio decide separarse y pues para empezar esta nueva vida se hospeda en la habitación de un hotel lo que empieza como un viaje de o una una especie de trayecto de este personaje para sanar viejas heridas se va complicando cada vez más cuando todos los hombres importantes de su vida van llegando a esta habitación y esta habitación se va llenando cada vez más y más y más pues bueno ahí tenemos una gran actriz Kiara Mastrojani la hija de Catherine Deneuve y Marcello Mastrojani quien recibió el premio como mejor actriz en el festival de Cannes por esta película muy divertida realmente donde pues una mujer se enfrenta a los fantasmas más importantes de su vida no se la pierdan Habitación 212 también en el marco de la muestra vamos a poder ver una película como memoria del cineasta tailandés a Pichatpong Virraceta Cool donde pues con una actriz de primerísimo nivel como lo es Tilda Swinton esta gran actriz británica pues se nos lleva a la historia de una mujer una especialista en botánica que viaja desde Europa a Bogotá para visitar a su hermana enferma pero ahí empezará a tener toda una serie de encuentros donde el presente el pasado el futuro lo imaginario y lo real se mezclan en el corazón mismo de la jungla colombiana una película muy interesante que es pues la primera película que dirige este director tailandés fuera de su natal este país y bueno pues sin duda una película muy importante que sin duda será de las más pues buscadas por los cinéfilos y finalmente mi querida Janet pues el otro clásico de la muestra es nada menos que La Sombra del Caudillo restaurada por la Cineteca Nacional pues vamos a poder conocer por vez primera en una copia de primerísimo nivel pues esta película que en 1960 Julio Bracho dirigió basándose en la novela importantísima de Martín Luis Guzmán que cuenta pues los resultados terribles que tuvo la lucha entre los caudillos militares de la revolución que se disputaban el poder por el poder una película que estuvo 30 años desaparecida que fue censurada por distintas razones y que ahora pues con la magia de la restauración digital la Cineteca Nacional nos pone pues en nuestras manos y la vamos a poder disfrutar enormemente 14 películas son las que componen la programación de la 70 Muestra Internacional de Cine pues es la gran invitación que tenemos este fin de semana querida Janet toda la información con respecto a la muestra la pueden encontrar en el sitio web www.cinetecanacional.net y pues me encantaría que vieran la muestra sobre todo pues en el lugar donde debe de verse que es la Cineteca Nacional entonces pues ahí está la invitación querida Janet sin duda pues es el evento cinematográfico del fin de semana yo te mando un gran abrazo espero verte muy pronto y que nuestros amigos pues tengan un estupendo fin de semana lleno de buen cine hasta luego hasta luego José Antonio muchas gracias por tu presencia en el programa La Mujer Actual sigan a José Antonio Valdés Peña arroba cinéfilo freak y antes de irme al corte comercial pues llega la información de que Carmelita Salinas ha entrado en coma tras sufrir derrame cerebral sus órganos están funcionando bien pero por la información que llega del periódico Excelsior dice que con apoyo de un ventilador luego de sufrir un derrame cerebral la familia de Carmelita Salinas pide que todos oremos por ella por su salud así lo estamos haciendo y seguramente estará mejor volvemos Este próximo domingo en La Mujer Actual Margarita Chávez Margarita naturalmente Giselle Domínguez dice los festivales están de regreso la doctora Mieko Yumide y Vental Care Laser Technology en la música dos Guarachín y Guarachón los esperamos aquí por Teleformula Janet Arceo y La Mujer Actual se ve por Teleformula canal 121 de Easy 157 de Sky 354 de Dish y 161 de Total Play te esperamos a las 12 del día hora del centro que alegría poder tener en el programa La Mujer Actual al maestro Edgar Espejel historiador gestor cultural un hombre que además tan comprometido con el programa La Mujer Actual saben que hizo tomó su cámara fotográfica para hablar de los lugares que va a mencionar fue tomó buenas fotos ya las tenemos aquí para subirlas en el Facebook porque si a lo mejor nos vas escuchando en la radio después te conectas al Facebook de Janet Arceo y La Mujer Actual y vas a poder ver justamente el tema de lo que nos va a platicar hoy Edgar bienvenido a casa ¿cómo estás mi corazón? buen día muy bien Janet buenos días gracias gracias por invitarnos y bueno pues hoy hablaremos un poco sobre algunas recomendaciones para este fin de semana en familia para ir a visitar museos porque en el tiempo libre acercarnos disfrutar pero ojo tenemos que seguir cuidándonos tenemos que entrar a los espacios museísticos con nuestro cubrebocas distancia cuidado de estarnos lavando las manos porque bueno la vida sigue sí pero tenemos que estar con cuidado y manteniendo pues todas las medidas de seguridad correspondientes entonces pues vamos a hablar ¿qué te parece? vámonos vámonos a pasear Edgar ¿por dónde empezamos? bueno pues vamos a empezar con una exposición que me llamó mucho la atención que está en la Nación Nacional de San Carlos en la calle de Puente Alvarado o llamada México que nos titlan número 50 está muy cerca del Metro Revolución y en la historia que nos sumen animales de compañía en el arte esta exposición estará hasta el mes de marzo del año 2022 entonces bueno hay buen tiempo para visitarlo y ¿por qué quiero hablar de esta exposición? porque hoy en día los animales de compañía juegan un papel muy importante en nuestra vida cotidiana nos hemos dado cuenta que hay muchos ya muchos veterinarios muchos parques comida para animales pero ya se han estado presentes desde hace muchos años en nuestra vida cotidiana y en esta exposición vamos a acercarnos primero quisiera hablar del espacio maravilloso no sé si todos conozcan la Nación Nacional de San Carlos que es la casa del Conde de Buenavista hecha por Manuel Tolzá con un patio central ovac elíptico maravilloso y en la parte de atrás un jardín que todavía se conserva porque esa casa era mucho más grande mucho más grande entonces vale la pena tomarse en familia las escaleras las escaleras para subir al primer piso son una delicia pero vámonos a la exposición porque es una exposición que nos habla un poco entre fotografía y pintura de estos animales de compañía generalmente siempre vemos al perro y al gato pero hay una serie de animales que siempre han estado presentes y los perros y los gatos desde épocas ancestrales en la época y renal en la época de las cruzadas siempre estaban los perros y acompañándonos y aquí esta exposición me gusta mucho porque es muy didáctica porque tenemos unas huellitas en el piso que nos van guiando tenemos unos cores muy llamativos y tenemos unos preguntas detonantes hay unos balazos así se le conoce en el mundo del museo unos balazos que nos hacen preguntas como ¿sabes desde cuándo se empezaron a a domesticar a los perros? ¿sabes de qué son los bigotes y por qué son importantes los bigotes de los perros y los gatos? ¿sabes que la nariz y las armadillas de los perros tienen unos cabellitos que nos ayudan a ser sensibles? entonces esa propia exposición además de que te va guiando por la parte artística histórica también te va dando una serie de referentes para que cuidemos a nuestros animales de compañía porque no sé si sepas que hay 343 razas de perros y 71 razas de gatos entonces en esta exposición vamos a poder además de ver la parte plástica las fotografías maravillosas con Dolores del Río con sus perros aquella famosa imagen que muchos de nosotros reconocemos de él sea Víctor con el perro que está escuchando el fonógrafo el fonógrafo entonces de verdad es una exposición que vale ir a visitar en familia y terminando el recorrido por la exposición hay un pequeño o una pequeña ofrenda por una pista contemporánea en la que vemos también cómo están los animales hoy en día pues lo que te decía son parte fundamental de nuestra cotidianeidad entonces no les doy más información pero lo que quiero es que la visiten las fotos que me mandaste están preciosas y de verdad son artísticas el puro ver las fotos ya me invita a darme una vuelta al Museo de San Carlos ¿qué más encontraste por ahí Maestro Edgar Espejel? Bueno pues también nos fuimos a otro lugar maravilloso que era el antiguo hospital de Betlemitas que se conoce como el Museo Interactivo de Economía y ahí encontramos una exposición súper interesante muy actual que es Crónicas de la Pandemia 2020 la exposición fotográfica de Santiago Arau esta exposición está conformada por ciertos núcleos temáticos antes de la pandemia confinamiento virus impacto social consumo la lucha continúa y el personal médico ¿por qué es importante Janet? porque como te decía la pandemia sigue hoy leí en las noticias que Alemania otra vez está con grandes números de personas con el virus no tenemos que bajar la guardia y esta exposición a través de unas fotografías maravillosas Arau generalmente trabaja mucho con drones nos invita a reflexionar ¿cómo era nuestra vida antes de la pandemia? nosotros nos íbamos a imaginar que íbamos a estar ahora sí como Carmelina con el cubrebocas todo el tiempo que tenemos que salir a la calle y siempre tenemos que llevar nuestro alcohol o ya no podemos ir a los espacios convivir como lo hacíamos antes yo siempre digo que es como una tercera guerra mundial con una cantidad de personas muertas y que nos cambió nuestra vida nos cambió la cotidianidad entonces en esta exposición nos permite y nos invita al confinamiento ¿qué pasaba en el confinamiento? ese miedo que tuvimos todos al principio ¿cómo lo vivimos? ¿cómo sabíamos? el virus el virus aquel que lo veíamos como películas de ciencia ficción ya estaba presente en su alrededor veíamos a la gente a los médicos con estos trajes con estas carecas y nos daban el mismo es importante creo que que el IREA hace en una de las salas que es justamente el virus con un pequeño mensajito de que hay imágenes fuertes entonces es importante porque el IREA cuida mucho esta parte ¿no? el impacto social muchos de nosotros nos quedamos en casa pero la gente tenía que salir a trabajar la gente que recogía la basura la gente que estaba en los supermercados ¿cómo tuvimos? y esto es por eso es en el museo de economía porque habla de la economía del país o sea ¿cómo tuvimos que seguir caminando yendo hacia adelante el consumo ahora nuevamente vemos los basureros y en estas fotografías de los basureros la cantidad de plástico plásticos perdón unos días antes se había hablado de que iba a haber una reducción de plásticos exacto y seguido abajo todo exactamente el que la lucha la lucha continúa sí tenemos que continuar tenemos que seguir cuidándonos tenemos que seguir adelante y el personal médico unas fotos de los médicos desgarradoras que vemos todo el tiempo gracias a ellos 24 por 24 dándonos ¿cuántos fallecieron? ¿cuántos se contagiaron y fallecieron? enfermeras y personal que limpia los hospitales o sea sí ha sido una batalla tremenda ellos son unos héroes de verdad todos estos equipos de gente humana que ha estado al servicio de los enfermos mis respetos qué bueno que lo mencionas eso es Tacuba 17 ¿verdad? Tacuba 17 en el centro histórico el horario es de martes a sábado de 11 a 7 de la noche los domingos de 11 a 18 aquí es bien importante porque cuando tú terminas el recorrido bueno durante todo el recorrido te están acompañando unos chicos de chaleco verde y todas las dudas todo lo que tú necesites son los mediadores que te están ayudando a que la experiencia sea significativa a que no te pierdas a que sigas adelante y al término del recorrido con tu con tu con tu boleto de entrada que además es maravilloso es muy bonito parece un billete un cheque mide para llevar y este y ahí puedes mandar por correo electrónico la la información que queda pendiente y por último porque siempre hablamos de la Ciudad de México y qué pasa en el interior de la República y tú tu programa que se escucha en todo en todo el país pues tenemos en el Foro Cultural Guanajuato Manuel Félix Guérez trayectorias es una exposición que se presentó aquí en el MOAC y está dividida en tres partes está en los murales de desecho la máquina estética y la parte contemporánea de este gran pintor y él en los años 70 ya empezaba a trabajar con computadoras de esas últimas dos exposiciones lo que quiero hacer notear es que tanto la directora de MIDE Silvia Singer como la persona que está a cargo ahora del Museo de Historia de Guanajuato Magdalena Zavala son trabajaron en el área de educación y eso permite que la exposición sea muy cercana a nosotros entonces bueno yo me puedo tú sabes que me puedo explayar pero la idea es que vayan visiten las exposiciones lo hagan en familia y siempre teniendo el cuidado necesario el Museo de Arte e Historia de Guanajuato es el Foro Cultural Guanajuato que está en el Foro Cultural Guanajuato en la dirección ahí está de 10 a de martes a sábado de 10 a 17 y los domingos de 11 a 18 horas pues allá en León, Guanajuato Uy Dios quien sabe que me pasó aquí entró un poquito pues como siempre Edgar Espejel que te sigan también en tus redes sociales ¿cómo estás en Twitter? Es arroba tezcatlipoca 50 de ocio museos y algo más ahí vamos a empezar a platicar de lo que pueden hacer en los fines de semana entre semana y algunas recomendaciones que les vamos a dar Edgar Espejel maestro te abrazo te quiero mucho y gracias por esta sección para el programa La Mujer Actual un beso los esperamos y ya tenemos nuevos museos muy bien vámonos al corte regresamos con más para ustedes síguenos en Instagram Janet Arceo y La Mujer Actual Janet Arceo y La Mujer Actual 39 años seguimos comprometidos queridísima queridísima Janet Arceo eres una mujer a la que felicito con admiración con cariño con mucho respeto por la gran persona que eres eso es lo primero que yo quiero decir he visto a lo largo de estos 39 años lo buena actriz que eres en los monólogos de la vagina la extraordinaria conductora cumples 39 años de tu programa La Mujer Actual y te he escuchado esa voz fresca alegre esa actitud siempre solidaria de verdad Janet Arceo eres de esas personas que hacen mejor este mundo te quiero mucho te felicito a ti a todo el equipo que trabaja diariamente en La Mujer Actual yo soy Tere Vale te mando muchos besos y un gran gran abrazo felicidades que bárbara Tere que bonitas palabras Tere Vale que además desde hace algunos meses es colaboradora de La Mujer Actual los lunes la pueden escuchar cada 15 días aquí en su espacio siempre interesante porque esta parte luego a Tere la vemos mucho por el lado del periodismo y demás pero aquí viene en esta importante faceta que además la ha estudiado y mucho como psicóloga y nos ayuda en verdad a entender por qué algunos comportamientos cómo podríamos corregir determinadas cosas que vemos de las que nos quejamos afuera pero no las corregimos adentro a veces es muy muy bueno el espejo que nos presenta Tere aquí en el programa La Mujer Actual y ahora le damos vuelta a la página y en esta revista familiar por excelencia la última media hora del programa de hoy como todos los jueves tiene que ver con la salud y tiene que ver con la salud vista desde los médicos que están allá en Sol y Vida en Uruapan 7 Colonia Roma médicos que además han tomado la decisión de comprometerse y tener más completa la forma de ver a los pacientes porque nos ven desde el punto de vista digamos holístico y entonces son médicos y también saben cómo diagnosticar por medio del iris y otros métodos que tienen muy efectivos y cómo poder tratar los padecimientos también con naturismo con herbolaria usando la tierra que cura el calor que cura a veces es el frío en fin todo esto que me parece fascinante y que maneja muy bien desde hace más de 40 años mi amigo el doctor José Luis Manrique que ya llegó al programa La Mujer Actual ¿cómo está doctor? qué alegría verlo buenos días buenos días Yanet Carmelina todo el equipo pues aquí estamos para llevar un poquito de consuelo a la gran familia mexicana qué bueno doctor yo hace rato estaba tosiendo estaba con el maestro Esbejel y de repente ahí empecé como a toser ahorita voy a subir por mi por mi jarabe del doctor Manrique qué bueno es pero sentí como que de repente entró como un polvito y sentí como como luego luego se quedó en mi garganta y empecé a toser sin poder parar ahorita también hay mucha gente con alergias por el frío en fin David Manrique ¿cómo estás? bienvenido al programa nutriólogo egresado de la Universidad Iberoamericana jefe del departamento de nutrición del grupo Sol y Vida hola David mi querida Yanet buenos días buenos días a todo el auditorio y también a la estafa ya con Carmelina y Lalo eso pues la garganta hoy nos vamos a quedar con el tema de la garganta doctor Manrique ¿cómo ve? fíjate que creo que es muy buen tema para el día de hoy porque ustedes no me dejarán mentir ya se empiezan a sentir los fritos ¿cómo? pero vas a ver enero y febrero va a estar el frío a todo lo que da ya de por sí ya estamos espantados con este coronavirus pero hay otros virus también en el medio ambiente que afectan mucho mucha gente cree que cuando se inflama la garganta cuando las anginas se inflaman cuando la garganta está roja cuando hay una carraspera piensan que es una bacteria y luego corren por el antibiótico error craso porque el antibiótico no le hace nada a los virus nada más a las bacterias pero la mayoría de infecciones de la garganta de la tráquea actualmente como todo ha cambiado es por virus entonces en este caso se podrían usar algún tipo de antivirales muy específicos pero mejor subir las defensas orgánicas mejor tomar alimentos que tengan compuestos antivirales que los hay y de nuestros tiempos de naturismo inicial en la vida tú lo sabes Janet se usaban los gargarismos las gárgaras ya nadie ya los médicos ya no recetan gárgaras quién sabe por qué hay este productos todavía muy eficaces como el yodo como el isodine bucofaringeo como el astringosol que siempre funcionaron siempre funcionaron pero de repente no eso ya es de la época de las cavernas bendito sea Dios que yo soy médico mamut lo adoro doctor qué bonito estuvo eso no bueno pues es que hay que dejar de lo antiguo lo que funciona y con el bronquiol puedes hacer gárgaras y luego luego te limpia la garganta es una maravilla el bronquiol para hacer gárgaras tenemos el té de gordolobo tenemos el té de eucalipto plantas que se desarrollan en México como pan caliente salen y salen y salen y si la gente supiera que si toma de esas plantitas o las pone en una macetita se va a empezar a dar su curación la vas a tener ahí en tu casa resulta bueno bonito y barato porque no tienes que ir a comprar además ahora para los antibióticos necesitas receta entonces te va a costar la consulta te va a costar la medicina y te va a costar la enfermedad si es cierto doctor David Manrique como ves esto de la garganta yo te oí hace rato que estabas un poquito ronco o no o fueron mis nervios son los nervios de Anette ah bueno te oigo perfecto adelante David si yo creo que los cambios de temperatura que estamos sufriendo están impactando en todos los pacientes cuántos chaparritos no vemos chaparritos y gente adulta los niños llegar a consulta con las anginas muy inflamadas y ya sabes la salida siempre de este problema es operarlos pero le restamos importancia que es una glándula donde se van a encapsular precisamente las bacterias o virus que estén generando el proceso inflamatorio y como el naturismo como la alimentación puede favorecer a que no padezcan tanto de sus anginas las personas bueno creo que algo que me inculcó mi padre y de algo que siempre voy a estar muy agradecido es el los baños con agua fría después de bañarnos con agua caliente o tibia tratar de cambiarle la temperatura a la regadera para que entonces nuestro cuerpo se vaya adaptando más fácil al clima del medio ambiente y claro que si viviéramos en Canadá hay una zona que se llama Whistler muy similar digamos como a La Jusco por Vancouver ahí están como a menos 35 grados ya y no están constantemente así tapados como un esquimal y todo si van tapados por supuesto pero han llevado a cabo un proceso de adaptación porque los mexicanos tenemos que estar tan acostumbrados a el clima cálido o a que tenga que haber un sol muy muy fuerte para que seamos normales por decir algo en nuestro desempeño y algo también sumamente necesario es el aumentar el consumo de vitamina A y vitamina C ahí en Uroapan 7 tenemos una presentación muy buena de equinacea y como lo mencionaban el tónico de bronquios o bronquiol el cual ya pueden anticipar tomando todas las mañanas para fortalecer su sistema inmunológico y si llegará a haber infección molestia al pasar saliva que de repente ya sienten las anginas algo inflamadas que les podamos dar la mejor asesoría antes de que recurran a cualquier jarabe antihistamínico o antiviral y por supuesto la dieta creo que siempre que pasan con cualquiera de los médicos vamos a hacer un menú personalizado y si es necesario que se realicen los estudios de laboratorio ahí en mismo Uroapan 7 doctor mirete David vitamina A vitamina C vitamina B en el ponche navideño lleva guayaba lleva tejocote lleva manzana lleva jamay no hombre yo le daba el premio nobel al ponche navideño que se hacía en todas las casas y la gente no sabía que se estaba curando que estaba tomando un medicamento a través del ponche navideño y también se está perdiendo esa costumbre yo les diría preparen su ponche navideño y tómenselo todos los días calientito y ya en alguna forma ustedes están haciendo algo por su cuerpo claro hasta las ciruelas pasas que le ponen doctor porque muchas veces no nos damos cuenta que el problema en garganta tiene que ver con el estreñimiento ya hablábamos de eso la otra vez la ciruela pasa ayuda ayuda mucho a la digestión ayuda mucho a que se quite ese estreñimiento y que luego nos suba el problema a las anginas y a la garganta doctor Manrique no no sabias palabras eso es lo lo que me gusta de este programa que de veras estamos cosas comprobadas pero no en uno ni en dos ni en tres pacientes sino por años y años y años y que funcionaban y ayudar ahorita que que hay problemas económicos pues ayudar a la gente claro que si recuerden Uruapan 7 Colonia Roma vayan a su consulta ven a toda la familia Uruapan 7 Colonia Roma estamos también en el buen fin y ya verán que buena está la promoción de hoy 55 55 33 27 70 volvemos en la mujer actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud consulta nuestros especialistas 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70 seguimos aquí en la mujer actual con la presencia del doctor José Luis Manrique está el doctor José Luis Manrique está David Manrique y ya traemos aquí una plática muy interesante que tiene que ver con las molestias en la garganta y ya también nos comentaban que no tenemos que brincar a automedicarnos a buscar ahí a ver qué quedó de antibióticos que no terminé el tratamiento la otra vez y me lo vuelvo a tomar no automedicarse buscar la ayuda profesional no brincar de inmediato a buscar un antibiótico porque muchas veces y lo dice el doctor muy bien son virus no son bacterias así que vámonos por todo lo que dijo el doctor hace rato estuvo buenísimo y sabe qué nos faltó las gárgaras de bicarbonato doctor que siguen siendo muy efectivas sí bicarbonato y con limón sí muy efectivas también ahí hacemos el tronamos las anginas en Uruapan 7 a cientos de niños los hemos salvado de la cirugía y la gente luego cree que eso no funciona pero no digan si funciona o no funciona compruébenlo compruébenlo también tenemos ahí el laboratorio para que se hagan el resultado faringio y yo poder corroborar que realmente es un problema viral y entonces los antibióticos no les van a ayudar de nada mira aquí encontré esto que anoté la función de la medicina natural es buscar el beneficio y que el beneficio siempre sea mayor que el riesgo claro ahí está la diferencia creo que está dicho todo sí que el beneficio que le esté la medicina natural sea mayor que el riesgo de poder sufrir una operación una hospitalización una alergia a los y cuando nos fuimos al corte tú mencionabas muy atinadamente como hemos estudiado últimamente David y yo en esto de la genética que el intestino como tú dijiste trabaja con el sistema respiratorio bueno con todo el cuerpo entonces cuando hay estreñimiento cuando hay infecciones pequeñas o inflamaciones del intestino también se va a inflamar la garganta y me sorprendió que leí ahí que los probióticos en vez de antibióticos probióticos podrían ayudar también a este problema David si resulta que no solo vemos pacientes con molestias en la garganta por una infección ya sea por bacterias o virus sino porque también pueden traer algún problema de acidez ya muy avanzado estar desarrollando reflujo gastroesofágico y esto les genera la irritación en la mucosa esofágica y entonces los pacientes estaban tomando antivirales o estaban tomando jarabes antihistamínicos y resulta que nada más estaban generando más acidez a nivel de su estómago cuando si por ahí tuviéramos un enfoque distinto en la revisión del paciente checáramos que en el estómago es donde está produciéndose más el proceso inflamatorio que a nivel de su garganta entonces mandamos el tratamiento para el estómago se empiezan a corregir las agruras todo lo que le esté irritando la mucosa y por supuesto que ya se empiece a desinflamar la mucosa del esófago y ya se quite la tos la garraspera que mencionabas en esta ocasión les hice una promoción para todos nuestros amigos que quieren aprovechar el buen fin con este jarabe que durante más de 40 años ya el doctor Manrique y todo el grupo de colaboradores de Uruapan 7 hemos comprobado que puede ayudar muchísimo a fortalecer el sistema inmunológico en dado caso de que haya una infección ¿por qué no? con todos los ingredientes naturales que contiene pues favorecer a que el mismo cuerpo fortalezca a todo lo que son los soldados los linfocitos los leucocitos encapsulen esas bacterias que nos están dañando tanto nuestra garganta y salga adelante el paciente y como bien lo mencionaba el doctor Manrique si ustedes piden dos frascos del tónico de bronquios les vamos a regalar uno más si piden cinco frascos del tónico de bronquios les regalamos dos si piden diez frascos del tónico de bronquios se llevan cinco de regalo entonces compran dos se llevan tres compran cinco se llevan siete compran diez se llevan quince llamen ahorita al cincuenta y cinco cincuenta y cinco treinta y tres veintisiete setenta repito cincuenta y cinco cincuenta y cinco treinta y tres veintisiete setenta tenemos una página de internet que es triple W punto tumédiconatural punto com pueden ver los probióticos pueden ver el bronquio lo tónico de bronquios si ustedes quieren aprovechar esta promoción y tienen duda para si su paciente o su familiar que tiene diabetes que si tiene hipertensión lo puede tomar los va a atender alguno de los médicos resolverle cualquiera de las dudas y también lo pueden conseguir este combo o esta promoción de los del tónico de bronquios directamente en Uruapan siete Uruapan siete colonia Roma si doctor adelante les decía en el corte anterior que se pueden hacer gárgaras con el tónico de bronquios pero aquí varía en los gargarismos anteriores uno hace la gárgara y la expulsa aquí no aquí les recomendamos hacer la gárgara y pasarla después de la gárgara ya van muertos los gérmenes porque es muy potente el tónico de bronquios ahora como decía David puede sonar que en un momento dado quince bueno para qué quiero quince miren primera no se echa a perder en cinco años si se le echa a perder antes de cinco años se lo cambiamos por uno nuevo pero no pasa no 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 se echa a perder nada más que no les dé el sol pónganlo a la sombra claro y también si conocen a alguien que traiga raspera molesta de gargante y les dicen hijo ya tomé un montaje un montón de antibióticos ya me vivieron los otros y no me acabo de curar regálenle un bronquiol va a ser un súper regalo de verdad así nosotros hemos regalado bronquioles a cantidad de gente cercana a nosotros y siempre nos han dicho oye qué bueno que voy a comprar para tenerlo allá en mi botiquín de ah porque antes también había el botiquín donde había el mejoralito y el alcacés y también eso ya se perdió yo 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 todas esas costumbres o ya estoy muy viejito y estoy muy arraigado a esas cosas pero tener el botiquín el curita el curita salvaba de mil quinientas cosas vuelvan a tener su botiquín casero yo creo que David y yo vamos a hacer un programa en el que les vamos a dar eh una orientación bien de cómo tener un buen botiquín casero por ejemplo a los médicos en los consultorios privados nos exigen tener botiquín de primeros auxil claro pero fíjense bien el botiquín no es para guardar los restos de medicinas que no terminamos en un tratamiento porque a veces es necesario tomar un antibiótico por ejemplo y luego la gente dice ya me siento bien no termina el tratamiento cosa que no se debe hacer si ha sido prescrito debe terminarse el tratamiento mi querido doctor David y guardar esos restitos y pensar ay es que me siento igual me lo voy a tomar no para eso no es el botiquín y qué bueno que abordemos ese tema más adelante por lo pronto vamos a repetir David la promoción y me está preguntando el público por cuánto tiempo vas a poder tener esta promoción del bronquiol como dijiste si compro dos me regalan uno más ¿no? o sea yo pago dos y me mandan tres pero si pido cinco me mandan dos de regalo pero si pido diez me mandan quince y tengo cinco de regalo bronquiol así se llama cincuenta y cinco cincuenta y cinco treinta y tres veintisiete setenta a ver David lo puedes mandar a otros lugares de la república y por cuánto tiempo esta promoción va a durar a partir de este jueves hasta el siguiente jueves Janet y por supuesto que tenemos envíos tanto en DF área metropolitana e interior de la república estamos haciendo yo creo que un gran esfuerzo porque el costo sea lo más accesible para todas las personas y también como les mencionaba el doctor si se llevan los diez pues por qué no hacen una coperacha entre su prima o su hermano varias personas y entonces ya se los reparten y van a ver que no tiene efectos adversos como muchos otros antibióticos llegan a generar aumento de la presión o si ya están tomando alguna pastillita y tienen algún detallito con el hígado con el riñón bueno va a ser algo más natural y también bien asesorado por cualquiera de los médicos recuerden que esto no sustituye la visita a su médico alópata o a su institución pública sin embargo trabajamos en conjunto con los médicos alópatas y que contamos con los estudios de laboratorio correspondientes como mencionaba el doctor el exudado faringio la detección de las antiestreptolicinas estas son unas bacterias que se van a encontrar en la sangre dependiendo del cuadro febril que tenga el paciente pues hacer un diagnóstico más concreto y darle el tratamiento más preciso para que no estén llenándose de chochos o brincando de especialista en especialista y esto los haga gastar más dinero exactamente la salud está más fácil al alcance de todos pero vayan a Uruapan 7 Colonia Roma si van en el metrobús se bajan por favor en la estación Durango caminan una cuadra y ahí está la calle de Uruapan si vienen ustedes en el metro se bajan en la estación Insurgentes del metro caminan tres cuadras hacia el sur después de la glorieta y ahí está luego luego Uruapan 7 Colonia Roma 55 55 33 27 70 Uruapan 7 como se quiere despedir doctor José Luis Manrique bueno yo les vuelvo a recordar que tu alimento funcione como tu medicamento y en esta época de invierno muchas cosas funcionan como medicamento por eso la naturaleza las desarrolla en esta época del año si es cierto ahí están ya las mandarinas doctor el ajo la cebolla ay bueno nos faltó tiempo doctor la próxima semana espero verlo por aquí David Manrique como te despides bueno bueno que visiten la página de www.tumediconatural.com y en las redes sociales en facebook me encuentran como nutriciondale se escribe dave con b de victoria en twitter arroba nutriciondale muchísimas gracias que estén muy muy bien y hasta la próxima semana aprovechen esta promoción del bronquiol que yo adoro pregúntenle carmelina si, si, si si lo tomamos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx